Hoy nos hemos venido para Parla y resulta que Parla tiene un gran tesoro Oculto dentro, que es Parla Bytes. Parla Bytes es una feria retro que la verdad es que nos dejó a todos boquiabiertos la primera vez que la vimos Y está aglutinando a una comunidad de usuarios bastante grande, además gente con bastante traducción Es un sitio donde podemos venir y de verdad podemos conectar con nuestras raíces dentro del mundo del videojuego Donde podemos investigar, mirar, buscar ese juego que nos falta y hablar y crear una comunidad más grande Para discutir qué es lo que nos separa el futuro o mejor dicho, qué es lo que nos aguardó en el pasado Bueno pues este es uno de los pabellones de este Parla Bytes y la verdad es que da gusto, es bastante, bastante chulo Este es el más chiquitito, pero lo bueno es que podemos encontrar un montón de tiendas retro Tenemos la tienda de videojuegos, además que tiene un montón de juegos chulísimos Tenemos, como no, al gran ángel Valde Gamers Luego aquí muy chiquitito, claro, no se ve porque está la gente viciada Pero está nuestro puestecito de gamuza Además hoy nos hemos puesto muy arcade Porque nos hemos traído el King of Fighters 2000, el Garou, Mark of the Worlds y el Tekken 3 Y hay muchas más cosas, hay camisetas de merchandising, hay cosas frikis, hay un montón de cosas Ala, tú, cuántas cosas ha traído hoy ángel Pues la verdad es que ha traído muchas cosas, hay de todo, súper chulo Y oye que si alguno, por lo que sea, se ha perdido el Parla Bytes Que en valdegamers.com podréis pillar un montón de cosas guays, hay de todo, la verdad Bueno, pues estamos ya en el pabellón grande, el pabellón hermoso de aquí del Parla Bytes Y la verdad es que hay un montonazo de cosas Tenemos a los chicos de Valde Porto, tenemos un montón de tiendas Tenemos a los chicos de retrocables Tenemos un montón de cosas y la verdad es que da gusto porque hay un ambientazo Y he de reconocer que una de las cosas que más gusta es que se nota que la feria está hecha de videojugadores Con tradición para más videojugadores está muy, muy, muy bien la verdad en este aspecto Y la verdad es que podemos ir paseando por toda la feria buscando esa pequeña pieza que nos falta en nuestra colección Bueno pues mirad que gustazo, la 7800, la 2600 que chiquitica El mostruenco de la 5200 además que tiene maletero y todo y no sirve para nada Simplemente está ahí y demás Y mirad que colección tan chula de ordenadores Que gran época y todo el mundo disfrutándolo mucho Así que yo lo siento mucho pero con vuestro permiso a jugar Bueno pues estamos con Miguel, con Miguel Durán Que además es de la asociación de amigos Asociación de usuarios de informática clásica A-U-I Además me ha llamado mucho la atención porque dentro del pequeño encuentro que hemos tenido La charla y demás Parecía ser evidentemente ya un jugador con mucha tradición Que ha pasado por muchas consolas, que ha visto muchas cosas Y claro, una de las preguntas que rondan mi cabeza ahora mismo Tu primer contacto con el mundo de los videojuegos Pues es muy sencillo, yo era para biólogo Y necesitábamos informatizar el club deportivo que teníamos Que estaba muriendo de éxito Decidimos gastarnos la mitad del presupuesto en comprar un Spectrum 128 y una más en la... Me parece súper lógico Y cuando iba por la ficha 64 Petó por un desbordamiento de memoria Cualquiera se habría cagado en los muertos del fabricante y se habría ido a devolverlo Yo agarré el manual, vi que era cuál era el problema El profesional se le había olvidado reservar la memoria y por eso se desbordaba Lo corregí, me piqué, me empecé a leer todo eso Y tres meses después el corte inglés empieza a hacer rebajas Y me consiguió comprar un Spectrum 128 Luego un Atari 800 XL y así Cuando estaba todo el mundo peleándose por cuál es el mejor ordenador Yo ya tenía la mitad de los que había en ese momento en el mercado Y me había picado un gusanillo enorme Hasta el punto de que yo ahora me gano la vida programando para el lado del mal Microsoft Pero por lo menos programo con Visualforce Por un programa que es de Os de Redmond Pero que ni siquiera allí lo conocen Además que ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención Porque has dicho que está tu colección y tú Sois como inseparables Sí, en ese sentido siempre lo he dicho Mi mujer es de verdad un tesoro Porque acepto esto odiando los ordenadores ¿Y un juego favorito por encima de cualquier otro? No, depende de cada plataforma y demás Por ejemplo, yo en el Spectrum Muchas de las cosas que he jugado Son aventuras conversacionales Y sobre todo estrategia Que eso me gusta en cualquier lado A mi mujer, que no le gusta casi nada Lo que le apasiona son los juegos de lucha ¿Los juegos de lucha? Sí, en parte Es como yo Normalmente siempre que vemos PUBG Un Jato de Alive Un Mortal Kombat Agarra a una de las luchadas Y intenta ganar O sea, cada juego tiene sus cosas Bueno, muchas gracias Miguel Vamos a seguir por aquí por ParlaBytes Y tú disfrútalo Que la verdad es que mola un montón Sí, muchísimo Es una cosa que voy a lamentar Que nos salgan haciéndolo Porque es el espíritu De lo que nosotros hacíamos al principio Con el otro Madrid Que era simplemente juntarnos Un montón de gente Aficionada a muchas diferentes plataformas Y empezar a intercambiar Cosas, conocimientos, experiencias Oh sí chicos Decidme que no queréis vuestro Resident Evil 5 de la Famicom Aquí tenemos a Ginés de Valdemordor Que por cierto es una asociación de aquí de Valdemoro Que es la hostia de grande Además de verdad tenéis dos centros abiertos y todo creo Tenemos solamente uno Pero lo que sí que hacemos son todas las ferias de España Sí, no es verdad O sea, estáis por todas partes Además tienen un montón de cacharreo y demás Sí, la verdad que tenemos Pues ahora mismo en sede tenemos dos pinballs Un Lab by Lab Y un canasta 86 Nuestros Y luego tenemos pues una diversidad A lo mejor que tenemos unas 40 o 50 máquinas arcade De las cuales 30 funcionan bien Y las otras pues para restaurar O para modear O en fin, cacharrear que nos gusta mucho Y cuando vamos a las ferias pues sí que solamente en zona de juego podemos poner unas 50 o 60 consolas Habéis visto así, la verdad que le gusta y además me ha llamado mucho la atención Porque me he puesto a hablar con Ginés Y le pasa lo que a mí es muy de Neo Geo Y entiende mucho el mundillo Y le gusta bastante pues la A, es la MVS Además me decías que ibas a consolidar una MVS dentro de nada Sí, correcto Pero voy a consolidar porque yo soy muy bruto La placa MVS la más grande de todas La tocha, la... La grande Porque tengo dos grandes y una mediana La pequeña todavía no Pero entonces como me gusta todo lo grande Le voy a hacer una grande Y como tengo un conocido que tiene una impresora de estas que te hacen las carcasas en 3D Con impresión y tal Le voy a moldar una carcasa to' guapa Además que es curioso porque Claro, decía las cosas grandes como yo Estoy dos escalones por encima De Ginés 1,91 de amor Por eso mismo, que no parezca que Y bueno, podéis ver también desde aquí el ambiente de la feria Que la verdad es que es maravilloso Y con gente así que se nota que exactamente somos todos aficionados al mundillo Una pregunta Si tuvieras que quedarte con un juego de Neo Geo por encima de todos ¿Cuál sería? Solamente por recuerdos El King of Fighters 95 ¡Qué grande! Solo por recuerdos Y otra cosa que tenemos aquí es a nuestros amigos de videojuegos por alimentos Que llevan su iniciativa solidaria por toda España Ya lo estuvimos antes de restar y ya vimos cómo funcionaba Simplemente lo único que tienes que hacer es traer kilos y kilos de alimentos Que van a utilizarse para iniciativas solidarias Y a cambio tú te puedes llevar algún jueguecillo Alguna Nintendo 64 Algunas cosas de lo más interesantes Así que es una iniciativa que da gusto verla, la verdad Aquí tenemos a Nacho Nacho es miembro de la Creo que esta vez lo voy a pronunciar bien A UIC Asociación de Usuario de Informática Clásica Pero bueno, el caso es que has hecho una cosa que me llama muchísimo la atención Has hecho, has configurado un Spectrum Para que ponga cafés O sea, es un Spectrum cafetera o algo por el estilo ¿Cómo funciona esto, Nacho? Bueno, pues realmente esto fue una idea que diseñó un amigo mío Que se llama Mario Que también está detrás de este brazo robótico que veis, por ejemplo Y bueno, la idea era que queríamos demostrar que el Spectrum no solo servía para jugar a videojuegos Para tu hoja de cálculo o para tus notas de agenda Sino también que podía hacer otras cosas Entonces lo que hicimos fue diseñar una interfaz Que lo que permite es gestionar una cafetera Es un diseño muy sencillo que se sacó enseguida Muy rápido para que llegara a la primera reunión de usuarios de Spectrum ¿Vale? La RAM ZX Y bueno, es muy sencillo La cafetera tiene un relé que se activa a través del interfaz Esto va al Spectrum, ¿vale? Y lo único que hacemos es lanzar un comando para activar el relé Entonces con Basic envías un comando que va a través de este periférico Llega al relé y lo que permite es permitir el paso de alimentación hasta la cafetera De tal forma que ya tenemos café Esto abre un mundo De aquí a nada el Spectrum Thermomix 2.0 o algo por el estilo Bueno, no sé si algunos usuarios estarán de acuerdo Pero quién sabe Estas cosas empiezan así y nunca sabes dónde pueden acabar Y una pregunta última, Nacho ¿Un juego por excelencia favorito tuyo que guardes en el corazón? Aparte del ET de Atari 2600 Pues no sé En Spectrum hay muchos títulos A mí me gusta uno que se llama Avalon de Hewson Y es fantástico Es prácticamente un juego de rol en toda regla Que llevas un mago Y para desplazarlo tienes que utilizar hechizos incluso O sea, es muy muy interesante como juego Si podéis probarlo tenéis que cargarlo en vuestro Spectrum Otra cosilla, gamucinos Es que podéis ver que tenemos todo un escenario para hacer torneos Además unos torneos envidiables de juegos tan guays, tan bonitos como este Que es Waku Waku 7 Que es un juego de reglajeo que la verdad es que es una delicia Y que todos podéis probar aquí Aquí sí que quiero yo pelearme con alguien digitalmente hablando Este es Kiko de Amikon Y la verdad es que tiene por aquí en Parlabites una cosa que me ha dejado totalmente con la boca abierta Que es un MSX que a la vez es un láser disc ¿Qué es esto Kiko? Por favor explícanlo Pues este ordenado salió en el año 85 Y fue un invento que hizo Pioneer Con, digamos, alargar un poco más la vida el tema del MSX-1 Es un MSX-1 normal y corriente Pero puede manejar un reproductor de láser disc Un reproductor de láser disc que para los que no lo sepan Era como una especie, imaginaos la mezcla entre un DVD y un tocadiscos Una cosa, ahora nos enseñas cómo funciona Ahora os enseño cómo funciona, cómo es el tamaño del disco Que prácticamente el tamaño es igual que un vinilo ¿Y cómo funciona Kiko? ¿Cómo tenemos que hacer? Yo ahora mismo quiero jugar a un juego, ¿qué hago? Pues bueno, pues ahora mismo lo que tendríamos que hacer es encender el láser disc Este sería el reproductor y este es el ordenador Aquí, como podéis observar, pues tiene los dos slots de cartucho Porque si tenéis algún juego en cartucho de MSX Pues podéis jugar tranquilamente a MSX Siempre se puede jugar, digamos, independiente O sea, que puedes tener el ordenador encendido y el asedido apagado Y solamente usar lo que es el ordenador en sí Entonces, encendemos el ordenador Y ahora veremos en pantalla Carga la ROM Y nos sale un menú Tiene dos opciones Uno que es el MSX-Basic Que era el sistema operativo que usaba todos los MSX Pero Pioneer incluyó unos comandos de instrucciones Que en el MSX normal no lo incluye Que es el Pioneer-Basic Que en el cual, pues tendrá acceso al JetLock Porque este ordenador lleva un JetLock interno Y otros comandos que es el que llama al LaserDick Para que se active y tenga el control total del LaserDick Entonces, como en este caso vamos a sacar un juego en LaserDick Pues le tenemos que dar la opción número uno Que es el MSX-Basic más Pioneer-Basic Y nos sale una pantallita, pues como el típico MSX Entonces, ahora para cargar un juego en formato LaserDick Tenemos que poner el comando CAL Que es llamar LD del LaserDick Le damos al Enter Y automáticamente vemos que ha activado el LaserDick Entonces, ahora hay que esperar un poco Para que active el JetLock Y mientras tanto que está cargando el juego Estamos viendo un vídeo intro Claro, porque esto es muy curioso Normalmente tú en un Spectrum, en MSX Tú cargabas el juego, le dabas a cargar Y te ibas a merendar o a lo que sea Porque te tardaba media hora Ahora con las actualizaciones tardan más Pero por aquellos entonces tú tenías que pensar lo que ibas a hacer Pero claro, ahora con este LaserDick Lo único que tenías que hacer Era quedarte mirando el vídeo Hasta que al final decidieras jugar Y es una manera pues de matar el tiempo Porque a la vez que está cargando el juego Estás viendo un vídeo de interruptorio Entonces básicamente lo que hace el ordenador Es que con la ayuda del LaserDick Interpone los sprites del propio ordenador Sobre un vídeo Y entonces le da un toque, digamos, de realismo Que en aquella época no lo había Era otra cosa diferente Era otro tipo de juego De hecho lo podéis ver, gamocinos Con vídeos pregrabados Esto para aquellos entonces Era la caña, era la leche Y una última curiosidad, Kiko Enséñale a la gente Cómo era de grande un LaserDisc Y este es un LaserDisc Que es el abuelo del CD Ahí lo tenéis, gamocinos Muchísimas gracias, Kiko Por dejarnos ver este pequeño tesoro Y al fin llegamos Ahora con mucho silencio Al final de Parla Bytes La verdad es que ha sido tan bueno O incluso mejor de lo que nos esperábamos Hemos reído, hemos hablado Hemos comentado, hemos hecho muchas cosas La verdad, y ha sido a gusto Ahora toca la vuelta a casa Larga, pero evidentemente Nosotros con muchas ganas De seguir aprendiendo De seguir descubriendo el mundo Del videojuego que nos rodea Retro, actual, como sea Y desde luego Lo único que nos podemos llevar Es una sensación buena